en este momento quiero comentarles que me encuentro aquí en el centro de la ciudad de Dayton en unos cuantos minutos aproximadamente 15 o 20 minutos más se dará encendido el encendido mejor dicho a lo que es el árbol de navidad y con esto definitivamente empezaremos las fiestas decembrinas aquí en la ciudad de Dayton exactamente en frente de mí pero yo me encuentro a un costado de lo que es el escenario hay un coro el coro de la ciudad de Dayton que es el que se encarga de cantar los villancicos navideños en esta en esta época bien estamos a unos segundos por el encendido del árbol de navidad hola a todos estamos aquí en el centro de Dayton Ohio y estamos viendo aquí el arbolito de navidad que aún no se ilumina en unos segundos se va a iluminar estamos aquí todos 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 en esta plaza unidos para la celebración del encendido del árbol de navidad CG y los que están fijando en la收看 de la cumana del árbol de navidad y ahora sí te presto ¡Muy bien! ¡Feliz Navidad! ¡Familia, Feliz Navidad! Se acaba de encender el árbol de Navidad. El espíritu navideño sea para todos en el mundo. Los queremos mucho. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos a ver el desfile! ¡Feliz Navidad! 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 No, 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 no. Bueno, pues en este momento efectivamente acaba de dar inicio lo que es el desfile de las fiestas navideñas. Un día después de la acción de gracias del Thanksgiving, nos encontramos en este momento en el centro de la ciudad de Dayton. Espero que este sea un desfile muy colorido, como siempre lo ha sido. Estamos viendo aquí que es un pastel, un pastel del 49 aniversario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, en este momento de hecho estamos viendo la aparición de un grupo de tambores de aquí de la ciudad de Dayton Ohio. Muy bien, muy bien. Es precisamente este equipo y este grupo es de mis amigos de Dayton Ohio. Ok Como estamos en este momento Este grupo pertenece a uno de mis amigos Este es un grupo Este es un grupo pequeño pero por lo general es mucho más extenso y más grande Bien, bien, bien Este es un grupo de tambores Y ahí vamos viendo Generalmente el siempre se presenta en varios eventos De aquí de la ciudad Estamos viendo a unos pequeñines en este momento Con todo y frío Pero con muchas ganas de participar en el desfile No, que bonito, que bonito la verdad Espero que ustedes estén disfrutando también Estos momentos así como nosotros Nos encontramos disfrutando En este momento Que bien, que bien Sigamos viendo Sigamos viendo que muchos pequeñines en este momento Siguen desfilando Naturalmente algunos de ellos acompañan a sus familiares Como lo vemos aquí en este momento Todos, todos totalmente felices y contentos Muy bien, muy bien Esto es una Toda una festividad aquí en la ciudad Y tratamos de no perdernos De no perdernos este evento cada año Sensacional, sensacional Participan en diferentes lugares de lo que es la ciudad de Dayton Con diferentes eventos Algunos con desfiles Pues como en este caso Algunas comparsas con los pequeñines Y en otros casos En otras situaciones Con Las famosas Carruajas No, como le llamaríamos aquí Los carruajas adornados con luces Como lo estamos viendo en este momento Perfecto, perfecto Es una empresa Es una empresa que se llama Boyd Allen Está participando en aquí Y esta precisamente es una concesionaria De Chevrolet Efectivamente Chevrolet Presente en la festividad De Dayton, Ohio Excelente Me encanta cuando vienen En este momento Los diferentes cuerpos de seguridad De la ciudad Los sheriffs La policía Desde la ciudad de Dayton Vienen bomberos también Y esperamos Esperemos que Detrás Detrás de ellos Vengan Otros carruajes Bien Estamos viendo que es Montgomery County Perfecto Haciendo su presentación Una de las camionetas De los sheriffs De aquí De Dayton Otra navan Un navan Que también pertenece al cuerpo De sheriff Precisamente Para transportar Diferentes cuestiones Me imagino Que más personal O equipo A los lugares Donde se requieren Educaciones Bien Ahora le toca Le toca Hacer su presentación A los bomberos De la ciudad De Dayton El Dayton Fire Department Efectivamente Mi respeto Todo mi respeto Para ellos La verdad Es algo sensacional Algo sensacional De la ciudad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Desde Dayton para el mundo! ¡Qué precioso caballo! Como podemos ver nos falta la música siempre en este tipo de eventos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es algo que me fascina la verdad Bueno creo que nos fascina a todos definitivamente No hay nada No hay nada mejor que un poco de música Desde que vemos precisamente un motociclista Es un marcha Exactamente un motociclista Perfecto Y estamos de una iglesia Exactamente Un grupo religioso Perfecto Y los motociclistas Que nunca pueden faltar Repentemente Y como comentábamos Como comentábamos por aquí es Exacto Un pequeño Un pequeño carrito No se como llamar Pero tiene un carro Es algo adaptado Pero que precioso Se ve muy bien Se ve muy bien Se ve muy bien la verdad Ahora viene un escuadrón de pequeñas mini motos La verdad ¡Qué fantástico! ¡Excelente! Pequeñísimas las mini motos ¡Wow! Es algo que me fascina Espero que a ustedes les esté gustando también Están haciendo un espectáculo aquí enfrente ¡Excelente! 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 Son siete pequeñas motocicletas haciendo espectáculo Y por lo que estoy viendo Ellos pertenecen Pues igualmente a un equipo como de seguridad Si es un equipo de seguridad Haciendo sus caramuzas Tratando de no chocar Definitivamente ¡Bien! Y lo lograron Ninguno ha chocado hasta el momento ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buen ejercicio! ¡Buen ejercicio! Definitivamente Como lo estamos viendo ¡Fabuloso! Y continúan Continúan Otro pequeño Otro pequeño Otro pequeño ¡Otro pequeño! ¡Hay unos pequeños payasitos! ¡Hay unos pequeños payasitos! Definitivamente Que nunca pueden faltar La alegría de siempre ¡Eso! ¡Eso! Muy bien Los payasitos siempre Y bueno Creo que es algo que no No podemos pasar Dejar pasar por alto ¡Ja ja ja ja! El bombero de payasito Sí Efectivamente Un bomberito Disfrazado de payaso O un payaso disfrazado de bomberito ¡Perfecto! Bien Se han detenido un poco No han avanzado No han avanzado más ¡Ja ja ja ja! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Ya ja ja! ¡Qué es lo que tienes que hacer en el primer cartel! Normalmente estamos viendo Como aparecen las carrozas Los carruajes iluminados Totalmente Lleno de colorido Muy bien, ahora continuamos Con el siguiente carruaje Una representación ¿De qué podría ser? Pues una pequeña casa de navidad Definitivamente Oh, ya estoy viendo Esto es precisamente por parte de uno de los bancos Por parte de uno de los bancos, efectivamente Y nunca podía faltar Nunca pueden faltar Los autobuses de la ciudad Nunca, nunca, la verdad Es un excelente servicio por parte de los autobuses Mi respeto para ellos Y para todos los servicios que se dan aquí dentro de la ciudad de Dayton Perfecto Bien, ahora vemos que hace su presentación Jim City Perfecto, con un Grinch Efectivamente, ahí vemos un pequeño Grinch Hasta los pequeños canes también hacen su presentación Que bonito, ¿verdad? Y uno muy pequeñito aquí El otro, un poquito más bebé Y en la carriola Tradicional canción de navidad, efectivamente El I Wish You, I Wish You a Merry Christmas Feliz Navidad para todos Un Pequeño Pony, Reno Pony Wow, recordando la legenda de las carretas del viejo S Y en la 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 carretas del viejo S ¡Gracias! 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 ¡Gracias!